Suegro, si me permite, su hija es el amor de mi vida, es lo que siempre busqué, y mire que he buscado, si su hija y yo pudiéramos tener un futuro juntos, le aseguro que va a estar bien conmigo, va a tener todo lo que ella necesite, en la oficina ya me promovieron un puesto más alto, van a pagarme más y así podremos comprar nuestra casa juntos, de hecho ya planeamos tener unos cuantos hijos, bien educados, todo va a estar bien, y ahora que estoy casi seguro, quiero pedirle una sola cosa, ¿me la puedo llevar a prueba por 30 días? Pon a prueba por 30 días a Verizon Wireless, la red móvil más confiable del país y la querrás tener a tu lado para toda la vida, Verizon Wireless.